Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en la etapa número 19 de la Vuelta a España 2023. Penúltima oportunidad para los hombres rápidos para que disputaran el sprint. Además, en estos días, aunque podían ser etapas interesantes, si hubiera viento, se ha visto que no va a haber demasiado viento, así que la posibilidad de abanicos queda también reducida. No vamos a ver esos abanicos ni tanto en el día de hoy los hemos visto, ni mañana, que podría ser una etapa interesante con viento, tampoco lo vamos a tener. Así que lo que falta por ver, aparte de la etapa de hoy, es lo que pasará en la etapa de mañana. Pero ya estuvimos hablando de ese tratado de paz que se había firmado en el Jumbo y después se confirmó con las declaraciones que hicieron, como también Jonas Vingegaard o Primoz Roglic. Vingegaard diciendo que iba a apoyar a Kuss, al igual que Roglic, aunque Roglic algo más reticente, que dijo que tenía sus propios pensamientos de la situación y prefirió no compartirlo. Así que parece que en la etapa de mañana no vamos a vivir demasiado en la clasificación general. Una pena, porque la etapa de mañana sería espectacular. Más que nada lo que vamos a vivir es la lucha quizás entre Mikel Landa, Juan Ayuso y Enric Mas por el cuarto puesto en esa clasificación general. Y algunas cosas que puedan pasar, la lucha por la etapa, la fuga y demás. Eso seguro que va a ser interesante. La etapa del día de hoy, como veis, una etapa plana, sin grandes complicaciones y además un sprint final. Era sin grandes curvas y con rectas anchas y bastante largas. Y veíamos al principio de la carrera cómo se formaba una fuga, la fuga de cuatro hombres, que en este caso eran David, Lapeira, Levere y Echegel. Bueno, tuvieron una ventaja muy controlada por el pelotón, sobre todo el Alpecin. Trabajaba para que esta fuga no tuviera demasiada ventaja. También en la parte final, cuando ya se había reducido esta fuga, lo intentó Batistela en solitario. Estábamos por ver también si algún otro equipo lo intentaría. Veíamos a los Ineos muy bien colocados. No sabíamos si Gana lo iba a intentar, que finalmente no lo intentó, sino que fue en esa lucha por el sprint, que se quería meter en el sprint masivo, como ya hemos visto en otras etapas aquí en la vuelta. Y se producía una caída cuando quedaban unos dos kilómetros para el final, que afectaba, entre otros, al gran favorito, a Groff, que no podía estar en ese sprint. Se caían algunos compañeros suyos del Alpecin, al igual que otros del DSM. Y esto provocaba que se rompiera ese pelotón, que algunos sprinters no pudieran disputar. Y en el sprint, lanzamiento perfecto para Filippo Gana. Cortina cogiéndole la rueda, pero aparecía Dainese, que pese a la caída de sus compañeros, conseguía una victoria con muchísima autoridad. Un sprint donde superaba ampliamente a Filippo Gana. Sin cambio, en la clasificación general, vamos con las clasificaciones. Aquí la clasificación de la etapa, como hemos dicho, con esa victoria de Alberto, Dainese, luego Filippo Gana, Van der Berg, Simolai, Iván García Cortina, Ballester, Askey, Hosteter, Barceló y Koch en décimo lugar. Clasificación general sin cambios, con Kuz, Vingegaard a 17, Roglic 1,08, Ayuso 4 minutos, Landa a 4,19, Enricmas 4,30, luego Widerbrooks, Blasov, Almeida y Buitrago en décimo lugar. Clasificación de los puntos para Groff, que con los puntos que ha conseguido en el sprint intermedio, parece ser que ya lo tiene casi hecha esta clasificación, aunque veremos qué hace Evenepoel. En el día de mañana, clasificación de los puntos, sentenciada para Evenepoel, con esos 129 puntos, clasificación del mejor joven para Juan Ayuso, con 3,37, con Widerbrooks, y la clasificación por equipos para Jumbo Bisma, más de 30 minutos con Bahrein y UAE en tercer lugar. Y aquí la etapa de mañana que os he puesto el perfil de Procycling Stats, para que podáis ver todas esas subidas y los distintos porcentajes. La verdad es que no hay subidas que sean excesivamente duras en porcentaje, son puertos cortos o cotas más bien, cortas de tercera categoría, con cierto porcentaje, y sobre todo un kilometraje muy amplio, más de 200 kilómetros con tanto desnivel. Además de estando en la etapa número 20 de la Vuelta a España, la etapa es perfecta para que haya explosiones, ataques e intentos, pero lo dicho, el Jumbo, veremos cómo controla, qué es lo que hacen, para que Setkus pueda ganar la Vuelta a España, y qué pasa por la lucha por la cuarta posición, porque las demás podría haber algún cambio, pero yo no espero grandes cambios en el día de mañana, después de las declaraciones que hemos escuchado. Hasta aquí el análisis, mañana volvemos con ese final de la Vuelta a España, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!